hoy salió cody rose ponte de pie roman reigns o no no buscando el cross rose buscando el cross rose cody rose buscando el cross rose los usos los usos y llegaron los usos llegaron los usos llegaron los usos el árbitro está noqueado fuera de la región el árbitro está ahora mismo está noqueado movida 3d llegaron los usos let's go los usos yo sabía yo sabía y ahora los usos tan poniendo roman reigns ya apareció sammy zane kevin owens no 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 sammy zane kevin llegaron para sacar a los usos fuera de aquí oh my gosh no lo puedo creer no lo puedo creer es toner para roman reigns de parte de kevin owens y patada julaba que patada julaba que para roman reigns no lo puedo creer lo que estoy viendo señores no lo puedo creer y ahora se acaba acaban de sacar los usos fuera del ring suscríbete prende tu like no lo puedo creer lo que estoy viendo ahora cody rose y roman reigns están tendidos en el ring ahora cody rose buscando el conteo oh no el conteo de roman reigns de cody rose y no roman reigns dice que no cody rose le hizo el conteo a roman reigns le puso el brazo arriba y roman reigns dijo que no después que fue que sammy zane le acabo de pegar una patada julaba que y un stoner de kevin owens y roman reigns dice que no no sé no el conteo jamás llegó hasta dos oh no el conteo jamás llegó hasta dos que cabrón es que es que es lo que yo estoy viendo esta noche señores esto no es razo mania esto 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 es lucha libre que carajo es esto yo no lo puedo creer lo que estoy viendo esta pelea no es de cinco estrellas de siete estrellas qué carajos va a tener que hacer cody para ganar yo estoy yo estoy lo que estoy viendo y no me lo estoy viendo y no me lo creo lo que estoy viendo ahora mismo ahora sí cody rose y roman reigns danse su derechazo cada uno derechazo de cody derechazo de roman reigns derechazo de cody ahora sí derechazo de roman reigns derechazo de roman reigns derechazo de cody dejen su like señores suscríbanse patada de Cody derechazo de Roman Reigns derechazo de Roman Reigns patada de Cody derechazo de Roman Reigns que viva el wrestling que vivan los árabes Superman Punch reversa de Cody Rose no 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 reversa al Superman Punch ya era Cody Rose al estilo de su papá con los derechazos y buscando la Crossroads Crossroads segundo Crossroads buscando el segundo Crossroads parece que Pudim envió algo y está ahí trayendo el árbitro Pudim está ahí trayendo el árbitro el pulsón Samoano el pulsón Samoano solo eso cae a Cody Rose el árbitro no vio nada Roman Reigns ganó se los dije se los dije se los dije se los dije cabrones se los dije cabrones sigue siendo campeón indiscutible Roman Reigns cabrones se los dije 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 se los dije